Es una cosa grande tu amor Es algo que no puedo explicar Es algo con distinto sabor Que me arrastra hacia ti cada vez más No existe nada igual que este amor Seguro que no puede existir Tú sabes que prefiero morir a perderte Y no tenerte más junto a mí Que grande lo que yo siento Se queda pequeño el cielo Y nada en este mundo Contigo 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 se podría igualar Es una cosa grande tu amor Es algo que no puedo explicar Es algo que no tuve jamás Es algo ideal Algo muy grande Y nada en este mundo ¡Gracias! Contigo, 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 contigo se podría igualar Es una cosa grande tu amor, es algo que no puedo explicar Es algo que no tuve jamás, es algo ideal, algo muy grande Algo muy grande